Desde aquel día Desde aquel día no me he dejado tocar Solo mis uñas me pueden acariciar No me he dejado de pintar las paredes Será porque las sombras me hacen olvidar Por eso me pongo un saco Como la navaja y salgo a clavar Será por eso que no me dejan salir Será por eso que me dan electrojacks Será por eso que no debo de temblar Será por eso que no tengo que Será por eso que no me dejan salir Será por eso que me dan electrojacks Será por eso que no tengo que Será por eso que no tengo que La rosa La rosa La rosa Gracias por ver el video.